Y lo que vas a ver es la imagen de lo que pasó días atrás, te lo contamos en vivo, una particular forma de protestar por los precios de los alimentos básicos, la leche, el principal ejemplo de lo que ha pasado, ¿no? Y en Plaza Montenegro, un sachetazo. Bueno, un sachetazo que hizo una agrupación política, se llama Ciudad Futura. La idea era, a través de un acuerdo con Cotar, vender una serie de miles de litros de leche, 5.000 en total, a los que se acercaron a la Plaza Montenegro a encontrar esto que está fuera del mercado, ¿no? Porque no llega. ¿Qué recibió la gente que organizó el sachetazo? Esta carta de documento, ¿qué ves allí? Aunque suene extraño, pero bueno, les mandaron una carta de documento desde Mastelone. Ahí está la denominación comercial de la firma. Las fotos, claro, a la leche le habían puesto Futurísima y el logo era casi igual al de la Serenísima, de Mastelone, hermanos. Entonces, de lo que están acusando a los que realizaron el sachetazo es de haber utilizado una marca registrada y haberla adulterado o falsificado. Entonces hay un artículo citado en una ley, ahí la ves, la 22.362, que dice que será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años por usurpar la marca de Mastelone, hermanos. Con esto nos desayunábamos. La repercusión de haber mostrado que se puede bajar el precio de la leche termina de esta manera, con una denuncia al sachetazo.